Renato, el resultado no se da y la afición se va descontenta. ¿Qué le podrías decir a toda la afición para que no se desesperen? Sí, bueno, esto es a base de resultados, sabemos. No se dio el resultado que esperábamos, se trabajó bastante bien el partido, pero al final nos descontrolamos y eso nos cuesta el partido. Es aprender de esto. Estamos trabajando y vamos a recuperar esos puntos que perdimos ahora en casa. Una buena adaptación con un nuevo técnico. Pareciera que en un momento el equipo se descontrola y pierde lo que se ha trabajado en la semana. Bueno, creo que es un proceso de adaptación que se ha dado poco a poco. Nos hemos dado cuenta en los entrenamientos, en los partidos se ha visto un poco mejor, pero es cosa de mejorar, es trabajar y no hay otra. Los resultados no se han dado y tenemos que sacarlos en la cancha. ¿De qué manera repercute en ustedes el hecho de que ahora se cambie de sede por la cuestión del estadio de fútbol? Bueno, desgraciadamente dejamos esta afición que bien o mal está aquí apoyándonos, pero vamos a buscar los puntos en donde sea. Si tú ves las estadísticas, hemos sacado más puntos de visita, entonces tal vez esto nos beneficie. Vamos a verlo ahora en los próximos resultados. ¿Les anima el hecho de estrenar estadio? Sí, obviamente. Motiva muchísimo y sabemos que la afición va a estar muy metida y los esperamos ahí. Nosotros vamos a poner todo en la cancha, vamos a dejar hasta el último esfuerzo y vamos a ver que los resultados llegarán solos. ¿Es algo de manera especial el hecho de saber que el sábado es el último partido en este inmueble? Sí, bueno, tal vez yo tengo poco tiempo acá, pero sé lo que se siente la afición en un estadio lleno acá y obviamente se extraña. Digo, todo el plantel que está aquí desde que empezó el proyecto, pero es un nuevo estadio y vamos a poner nuevos resultados y es cuestión de que la afición nos acompañe. ¿Vas a crecer el agarro? Muchas gracias por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.